¿Eres un apasionado del cine? ¿Te gusta ver todo tipo de películas? Pues bien, te tengo una muy buena noticia. Los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, de la clase de Experimentación y Creación Visual, han creado un concurso especialmente para ti, que eres un amante del cine. ¿Quieres participar? Lo único que debes hacer es entrar en el enlace que te enviamos. Responde todo el cuestionario y envíalo. Si quedas seleccionado para ser uno de nuestros participantes, toda la información y los pasos a seguir te llegarán a tu correo institucional. Adicionalmente, debes contar con una disponibilidad de tiempo el miércoles 21 de febrero, de 2 a 5 de la tarde. En ese horario haremos las grabaciones de todo el programa. Pero falta algo, y lo mejor. El ganador del concurso se llevará un premio en efectivo de más de 400 mil pesos. Eso suena muy bien, ¿no? Así que ya sabes, anímate y participa. Te esperamos.